Bueno, como continuamos con el problema, hoy se va a cajar con Gerson ya. Si, yo creo que ahorita viene algo, lo voy a decir. También él tiene la culpa también por dirigir ayer que a Rucho que vino y... Ah, viene. Ya viene Gerson. Él está en la tienda, va. Gerson, Gerson ni sabe el problema aquí. Esa le va a salir al contrario. Ahorita le va a decir de ayer. Mirá, Gerson, que fue hasta el lugar de esta Rucho anterior que vino. Mirá, está una rama de flor. Me trajo, mirá que por vos está pasando esto. Yo no lo hubieras dicho así. Pero vos no lo hubieras dicho así. Porque, ¿qué pensará el otro que vos no me querés? Bien, pero yo no es más que nada más una broma le estaba diciendo. Mirá, ahí está la flor de vera. Entonces le pegué todo en la espalda porque yo no quería flores. Se escucha y se pasa. ¿Dónde estás, Gerson? Gerson. Vos también tenés la culpa para hacer las cosas también porque... Si vos no me querés, mejor has dicho, mejor no, decían las otras personas para que... Para que te quejas, vos no mirás que lo groneando anda, pues. Yo andaba... ¿Dónde está lo que trajiste? Allí lo traigo. ¿Para qué te quejas, vos? Pues, Gerson, vos sí te pasas legalmente, vos. ¿Por qué? Porque yo te he embromeado, te dije, vos sí agraste serio. Sí, como tú me dijiste, ahí mira vos si le traes flores, va, por ahí yo... Es cierto que yo, pero... No, 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 no. Si vos me dijiste que... Que ya tiene a su marido ahí, por qué te andas metiendo en cosas ahí, tú vas a ver, miren que... Que como si... Sí, como... Como tú me dijiste que... Como... Yo te dije, va, si... Que le iba a traer flores, y vos me dijiste, ahí mira que... Bromeando, igual que uno no puede bromear. Igual que vos tengas a tu mujer, yo le voy a dar flores, como no lo voy a gustar, va. Yo agarro las cosas en serio, pero... Te jodiste, Gerson. Sí, porque le dicen algo, y él lo agarra en serio. Pues sí, pero no es para el caso, porque vos sabés que... Ella mira, ahorita está enojada conmigo, y me está dando la queja, y ahí tengo que intervenir como esposo, que soy de... Sí, pero... Porque ya eso de dar flores o algo, ya significa mucho, ya. Como yo le dije, ya va, que saludaba solo de amistad, pues. Pero, ya sabés que hoy en tiempo no agarran a mis calles, ya pasan a otras cosas, mamá. Sí, como... Me dijeron, va, que cuando yo paso la calle ni me hablan, y... Sí, es cierto. Vaya. Y yo te pregunto... Nada más por la moto, te dije, no... Y yo te pregunte, va, y... No te dije que te pasara de lanza de una vez. Ahí sí, no me parece, y ahora si el cuñado quiere que te juntes tú con él... Es mejor, porque... ¿Por qué no se va él con usted, pues? Mejor, tira a su mujer. Es mejor que se vaya ella con él, y... Andar huevonía vos por ahí mejor. ¿Pero por qué no gusta usted conmigo? Porque mira dónde venís ahorita. ¿Dónde está lo que trajiste? Se mandaba. Si ya traía el mandado, ya lo dejé pagado una vez, pero como me llamaron de emergencia, que... Acá hay un problema acá, pero me vine rápido. Trabajo. Yo no veo que... Tres machetes o algo ahí. Morral, pero tu mochila, tu comidero ahí. Él pensará que yo soy una mujer cualquiera, recibe los manojes de flor. Yo se lo... Y lo creo que tu hermano es cagueto con él vos. ¿Por qué no se... Noño, Vicenca, es que este no te quiere y hambre. No te quiero él. Si bien yo la quiero, pero es que estoy aquí con él todavía. Yo la quiero, la amo mucho. Pero si hijo, no te quiero eso. Pues yo como el tío solo le traje por la amistad y ahí. Como tú me dijiste ahí, yo le doy tres flores y se las traje y ya. Tomás que tanto quiere porque no tienes alguna hermana para él. No, porque ella lo trajeron para ella vos. Pues si, pues usted ya que usted... Quiere a Juche, vos viene junto con él pues. Así que vos la peleas y ni la estás manteniendo, no le estás dando su gasto lo que es. Si yo no la mantengo, no le doy gasto. No le doy la vida de nosotros, es privado. No tiene gente de edad. ¿Cómo no? ¿Qué opinan? Ahí está. Ahí está. Lo que yo íbamos bromeando, le dije a Juche que... Que podía traer ramos flores. Mira, eso pasó de lanza una vez. Ya le trajo. Mira, pues lo que pasa es que el problema fue que vos tuviste la culpa también. Sí, pero ya. Porque vos le dijiste ese día, vos Juche te volviste creído, que no sé qué, nada. Le voy a traer flores. Él te digo, va a traerle, traerle. Le dijiste vos la culpa. Mira, doña Vicenta ahora se siente mal porque el Juche la agarró en serio. Y mira vos ahí todos los espaldas. Oye, estos de lanza. En la espalda le dieron a Juche. Pobre Juche. Me tomaron la espalda. Tal vez tienen malas vibras y se las quitaron con el ramos. Ah, sí, me las quitaron. Yo digo que doña Vicenta a ver qué le hicieron y con Juche remató. Sí. Tal vez ya le habían enojado eso. No. No, es que a mí como le dieron a mí me gusta recibir las flores a los hombres. No dicen nada, es que el modo de ella sí es. No, si estaban peleando. Estaban peleando por ahí que se agarró para allá. No, yo no estaba peleando. Lo que pasa, como te digo, la rama de flor tiene mucho que ver. Mucho significado. Sí. Pior si es una flor que trae casamiento también ahí trae. Hay todo lo posible. Te quiero mucho mi amor. ¿Dónde está lo que quedó? Vamos a ver dónde quedó. Traerlo. O sea que trae cosas como para casamiento. Trae una florecita blanca ahí está. Aquí está malo. No, 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 no. Pues sí, pero tú hubieras sido otro. ¡Ah! Ese es. Ese es, ese es el. O sea que se va a quedar sin. El velo, ese va. Gerso hubiera sido otro va. Ahí sí te encargo. Ahí sí no... Pues sí, pero ahorita tengo que te encargo. Ahí sí, porque ella va viviendo conmigo. Vos sabés muy bien que sin tantos. Ahí está. Mi cuñado quiere que se junta con usted, pero mira doña Vicente, tal vez con este va a ir más bien. No por una broma de broma me voy a beber. Tal vez con este va a ir más bien que con miel. Y eso le trajo mucho. Era más grande para esos posolados. En la espalda lo posolí todo. Está bonito, Gerson. Esto le trae, pero trae cuento, esto es de caraventos. No hombre, eso es adorno. ¿Sabes qué es lo que pasa Gerson? Tener cuidado porque como doña Vicente se ha querido casar, se ha querido casar y vos no le has dado el casamiento, de repente se caza con Jucho. Sí, porque fíjate, allá en la casa ese día hasta la hizo llorar que ella le estaba diciendo que se quería casar con él y todo eso. Hasta ella se puso a llorar porque él no le respondió nada. Tener cuidado porque Jucho se la puede cuidar. Si ella fuera, si ella quiere casar con mucho, pues ya no es mi problema. Ya no es tu problema porque ya no me quieres entonces. Ya viste, ya viste, ya no te quiere. Ya viste, ya no te quiere. No, porque la palabra no es así. No, porque tal vez... Mira, para yo fuera el hombre o vos fueras mi mujer que te dijera, no mi amor, algún día lo llegamos a casar. Ya está robando a doña Vicente, ya no te quiere hombre, ya no te quiere, ya está robando. Se pasa con otro, ese no es mi problema porque vos mismo lo has libertado a los hombres de aquí. Algún día dijo. ¿A ver cuándo será? Hasta aquí entre ocho años. Y como el cuñado quiere casar, venga a casar con Jucho, pues. Ya no, ahí está mi hermano para... Si ya te comprometió. Pues sí que... Es que como vos dijiste también, Jucho es el mero chinchín. Es el mero chinchín de las mujeres. Pues tío, yo agarro las cosas en serio. Pero ya veo yo dándole fama a él, pues supongamos que... Por darle fama te va a dejar sin mujer. Mirado. Y él dice que... El amigo solo de la talanquera. Porque si le das la mano, entra hasta tu trama. Y ya entró ahí el corredor. Ya está ahí. Cuidado. Si Jucho, eso está malo a mí, pues. Por mí, a mí no me gustan esos problemas. No puedo. Pues sí, así como dice Tomás, va que ella te pidió que te casara y no le respondiste. Yo vine así. Incluso también a ti le ha dicho también, pero a él no le responde nada. A él quiere a la mujer y dice, casémonos mi amor. Va, está bueno, casémonos. Y ya. Tal vez digo yo, tal vez quiere a la ex suavilla, pero no se quiere casar con ella y todo eso a vos. Pero vos ya lo andas... Paso por paso ahí. Ya en seguridad. Siguiendo los pasos ya. ¿Cómo le dijiste que a ver? Detective le dijiste que es. Detective. Bueno, doña Chenta, algunas palabras ahí para Jucho, para que ya no la siga molestando. Sí, porque la última vez quiero que venga con esa flor. Ya no quiero que se acerque porque aquí sigue. Aleñazo. Aleñazo. Porque imagínese, yo tengo a mi marido y tengo que respetarlo también. Como le digo que la flor significa mucho. Ya si Gerson no la quiere respetar, pues ya es Gerson. Ya es él. No, y está bien que aclare doña Vicenta para que este patojo ya no vaya a seguir traer. Porque si no, este va a seguir traiendo flores. Ajá, entonces como este todo lo malinterpreta. Y entonces está bien. Como Gerson dice, ahí mire que a él va. Así dice. Él viene así de otro, mira ahí sí. Si Gerson te dice, seguile traer las puertas. Él mismo te abrió las puertas y ahora se está haciendo acaso. Yo bromeado está, pues es una simple. Pero las bromas. Como quien dice, yo la quiero a ella, va a vos. Como dice el techo que en broma, en broma se asoma la verdad. Si es como que yo diga, va, llévele flor a mi mujer a otro hombre. El otro lo va a creer. Si. No, y yo no quiero a la mujer. Ah, vale. Ya si Gerson no quiere aña Vicenta, pues ya es otro rollo. Bien, yo no quiero a la mujer. Ya cuando vio la cosa. Mira aña Vicenta está triste. Dale un abrazo aña Vicenta porque mire Gerson que sí. No quiero abrazos. No. Dale un abrazo aña Vicenta. No quiere, es que cuando ella se enoja, tiene que esperar. No, dale un abrazo porque para que vea que Gerson que sí hay. O quiere un abrazo. Sé que no la quiere Gerson. No quiero abrazos ni nada. Un abrazo a Gerson. ¿Quiere dice? Yo a mí. Aventado me va a hacer. A Gerson ya que abraza a las mujeres. No, pero no quiere ella ya. Pues si. No puede corretear. Yo la quiero a ella pues con todo mi corazón. Para que vea que si hay amor. Eso. Pues si Gerson. Eso que está haciendo ahí está malo. Porque realmente que tranquile la mujer a un coate es más la onda. Ya no se repita porque usted sabe que yo voy tranquilo y todo. Pero de repente puede haber problemas serios. Pero si usted lo busca pues lo va a encontrar. Y si el cuñado se mete también me lo llevo a las patas. ¿También? ¿Quién a mi madre va entre las patas ahora? ¿Aprobemos pues? Yo no voy a hacer aquí abajo. Este es puro gallito de pelea. Es muy brincón ahí realmente. Tranquilo Tomás, yo ahora platicando estoy. Si. Ok. Si mi cuñado se mete que. Abajo las patas. Ah. Que sea que como si fuera basura te va a dejar. Si. Lo quiero ver. Saliste ahí pues. Te quiero ver pues. Voy a salir yo también. La pucha. La pucha la voy a buscar. Para darle. Por culpa tu también que darle. Yo solo palabras le dije de broma. Pero si. El cuñado se lo defiende. ¿Por qué no? Te vas con él pues. Yo no. Ahí está mi hermana que está. Mi hermana. ¿Vos me estás manteniendo pues? Que lo mantenga ahí. ¿Vos me estás manteniendo? Pero vos se lo paseando en la moto. Mira donde venís ahorita. Si usted creído está solo porque me presta la moto. Si es de ella. Pero yo le hago. Mira. Como yo también he hecho combustible. Y mire que cosita. Y la ayuda. Vaya bueno tener moto. Y él sí. ¿Cuándo ya quedó? El que sea que tenga moto. Pues no es por la moto. Me voy a ir como interesado. Me voy a ir como interesado. Me voy a ir como interesado. Yo tengo mi moto. Pues realmente yo le digo. Me voy a empezar. Por el tiempo. Te mando. Y ya. Me voy a ir. Está jodida la cosa. Muchas. Ahí aclaren ustedes. Ahí con Cucho Gerson. Para que. Ya no haya ningún malentendido. Vamos. Si Cucho. Ahí te encargo que no. Le relancen a eso. Que ya otra vez. Pues hay que. Voy a estar más seria. Así. Si. Ahora si vos. Te animas por entrarle. Va. Va. Oye que está diciendo va. Dale. Está oyendo doña Vicente. Dale. Demostrale. Demostrale hombre. No puedes tirar un leñazo. Leñazo. O sea que vos te haces a un lado Gerson. De que. Entrarle le decís. No porque si. El. Sigue todavía con su. No. El está diciendo. A los. A los. Puros cuentazos. Supongamos que si. Sigue todavía con eso. Trae flores. Todo ya va entrando a otro. Sistema más serio. Pues si. Ahora si. Él. Tantea. Porque le entra. Entonces vamos a esperar. Ustedes. Hasta acá. A ver si Cucho sigue. O. Ahí se queda esto. O. A ver que. A ver en que va a parar esto. Ustedes. Ya sabemos que doña Vicenta. Le despozoló. Ahí miremos todos los. Ah si. Los pétalos. Ahí valió chinchín. Esto soló las flores. Aquí no hay chinchín. Mira. Acostumbrado a dejar flores a las mujeres. Mira pues Gerson. Yo te voy a decir algo. Doña Vicenta. Te respeta. Si. Igual soy yo con él. Seguro. Si. Vos no la respetas. Nada la respetas. Si. Vos no la respetas. Si. No la respetas hombre. ¿Por qué? Ya me vio algo malo. Pues ya te vi. Yo varias cosas. Te vi ya hombre. ¿Dónde están las pruebas? Enseñen las pruebas pues. O algo ahí que traiga ahí. Esperate ahí se va a ver más. Enseguidita. Va a estar bueno. Ahí se va a ver la prueba. Si. Porque ser lenguón uno es por gusto. O mi mano. Tampoco no vos la verdad. Lo que te estoy diciendo. Y por eso te enojas. Yo no me enojo. Lo que pasa es que vos sos tan metido. Metido por la verdad. Yo entiendo que sos mi cuñado. Pero tampoco va. Metido por la verdad. Cuidado a vos. Por ahí te enojas. Esto más. Esto más es puro gallito inglesito. Si. Si no le puede. Si no le puede. Que luego llevar para los golpes. Ustedes así llevan. Pero dice el dicho. Que el que brinca. Solo lleva a la baja. Guau. A Jucho. Desapartado. Porque están teniendo por vos. Yo ya te dije. Yo no le voy a poner la cara. Ni yo tampoco. Te voy a poner la cara a vos. ¿Viste? En vez de que a Jucho le den sus cuentazos. Si. Están peleando. Que se junte con el mejor. En vez de defender a mi. Que soy cuñado. Este quiere a Jucho. Vaya si no quieres. Doña Vicenta. Andate vos con el. Porque vos dices la puerta aquí. Porque realmente. Usted le quiere. Hacer entrar a Jucho. Porque no le dije. Que lo cargue en la moto mejor. Bueno. Hasta aquí. Doña Vicenta. Algo que le quiera decir a Jucho. Para que ya no la esté. Si. Ya no quiero que venga aquí. Con otro manojo de flor. Porque aquí. Si. No soy de esas cualquiera. Que reciban flores. Y ya. Ahí vieron ustedes. Que es lo que hice. Con la flor. Sobre encima de ella. Jucho. Algo que le quiera decir. Aña Vicenta. Antes de. Que ya no va a volver a suceder. O que vas a volver a tener flores. Ok. Pues. Como les digo. Yo solo le traje por amistad. Ya que ella no quiere. Yo siento que doña Vicenta. Lo malinterpretó. Ajá. Pensó otra cosa más. Ajá. No lo malinterprete nada. Que aquí. No es que. Solo por amistad. Vos no estás enamorada. Doña Vicenta. No. Como le digo. Ya tiene sus hijos. Tiene su marido. Y pues. No lo malinterprete. Muchas gracias. Y nos vemos. Así es. Adiós.